Es mediodía del jueves 20 de mayo y esto es lo más relevante sobre COVID-19. Aunque la pandemia continúa, de acuerdo con el informe sobre finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2021, la Secretaría de Salud gastó 26.4% menos respecto al mismo periodo de 2020. En el mismo lapso del año pasado se ejercieron 36.900 millones de pesos y en el de este año el gasto fue de 28.280 millones de pesos. El IMSS y el Issste también recibieron en el primer trimestre de este año más recursos que el año pasado, pero no ejercieron todo lo programado. La Organización Mundial de la Salud afirmó que las vacunas, actualmente disponibles y aprobadas por la institución, son hasta el momento eficaces contra todas las variantes del coronavirus, pero pidió seguir actuando con prudencia ante el COVID-19, pues la evolución de la pandemia no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales. Según datos de la organización, en Europa el número de nuevos casos cayó 60% en un mes, pasando de 1.7 millones a mediados de abril a 685.000 la semana pasada. La directora general de la Organización Mundial de Comercio indicó que una exención de los derechos de propiedad intelectual de vacunas contra COVID-19 no será suficiente para reducir las brechas de suministro entre las naciones ricas y pobres. Sudáfrica e India han instado a los miembros de la organización a eximir las patentes de vacunas para elevar la producción, ya que las naciones de bajos recursos que componen la mitad de la población mundial han recibido apenas el 17% de las dosis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que apoyaba la idea de una exención, pero la Unión Europea y otros países desarrollados se mostraron renuentes y dijeron que la medida no derivará en un aumento de la producción. Autoridades de la ciudad de Laredo, en Texas, abrieron la invitación a los mexicanos para que acudan a vacunarse contra COVID-19 de forma gratuita. Los mexicanos que decidan ir a Laredo para vacunarse deberán abrir la página web de las tiendas o farmacias que están aplicando las vacunas para pedir cita y detallar los requisitos. La oficina de convenciones y visitantes de Laredo City informó que por la gran disponibilidad que hay de dosis, las vacunas están aplicándose gratis en farmacias, supermercados y tiendas como HB, Sam's, Walmart y otras cadenas. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.